¿Qué es la función asistencial y de ayuda directa al profesional o al odontólogo? Podríamos englobarla en dos bloques. La primera podríamos hablar de una función asistencial y de ayuda directa al profesional o al odontólogo. Y no menos importante, el segundo bloque podría ser el de gestión o administración de las clínicas. Dentro de la primera función, yo creo que lo importante a destacar es que esa persona, que es auxiliar de enfermería, trabaja en ayuda directa en el revelado, de las radiografías, en la toma de radiografías, junto con el profesional. Dentro de los gabinetes, sus funciones a destacar podrían ser amplias, como por ejemplo, ayuda directa en la preparación del material y del instrumental. Transfiere directamente el material en ese momento al profesional, puesto que van a trabajar los dos en equipo. Podríamos también destacar que dentro del box, ella es la encargada de preparar al paciente, cuando en una intervención o previa a esa intervención. Y también destacar que, como funciones amplias que podría ser, ella va a ser la responsable de controlar la aspiración y la iluminación cuando el profesional esté con el paciente. También se encarga del mantenimiento y desinfección de las superficies, de los equipos, el instrumental lo tiene que tener esterilizado y demás. Si tuviéramos que hablar de la parte de gestión o de administración, pues ella es la encargada del control de citas. El perfil un poco importante es control de citas, control de la documentación que se le exige a cada paciente. Es la encargada también, junto con los profesionales, de recontar en el almacén los materiales que se van necesitando. Tiene que ser una comunicación directa con el laboratorio, puesto que hay muchísimos trabajos de prótesis en los que hay que estar en contacto directo con los proveedores y los materiales que se vayan a requerir. También, por ejemplo, tendría que llevar un control importante y exhaustivo de residuos y de los registros dosimétricos que se van presentando cada mes. Tendría también que tener un control en cuanto a administración, control de gastos, control de compras y, sobre todo en fechas, tener autorizaciones e inspecciones para los protocolos que se van dando en cada clínica. Esas serían las funciones que creo que podrían ser las más importantes dentro de estos bloques. El perfil a destacar en una persona que quiera trabajar de auxiliar de enfermería en una clínica odontológica creo que sería que sea una persona comunicativa, que sea una persona dinámica, organizada, que pueda trabajar o ejercer ciertas habilidades para trabajar en equipo, que sea proactiva y que establezca mucha empatía con los pacientes, que es nuestro principal cliente. ¡Gracias!